Amigo, si tú tienes un problema con las chicas, parece que no les gustas o parece que no les caes bien, que tu presencia no les es indispensable, piénsalo bien, si es una o dos, no te preocupes, pero si resulta que lo intentas con dos, tres, cuatro, cinco o más chicas, si lo que quieres es tener con ellos un acercamiento amoroso o sexual si quieres, pero todas te rechazan, piénsalo bien, el problema no son las chicas, el problema eres tú, ¿por qué no revisas tu actitud?, ¿por qué no revisas tu conducta?, ¿por qué no revisas tus argumentos?, pero sobre todo tu actitud, tu postura, tu posición, tú sabes lo que quieres, pero no sabes pedirlo en todo caso, o lo estás pidiendo de una manera equivocada, pero bien, verlo desde esa perspectiva, fíjate bien en cómo lo pides, qué haces, cuál es tu conducta, cuál es tu postura, qué es lo que dices, sabes lo que quieres, no lo pierdas de vista nunca, pero aunque la franqueza es toda una cualidad y una virtud muy apreciada, no siempre la franqueza es exactamente esa cualidad tan apreciada, vale más la sutileza en asuntos amorosos y en campos de amor, vale más la sutileza que esa franqueza directa, porque si llegas con una chica y le dices, quiero tener sexo contigo, lo más probable es que te rechacen, salvo que te parezcas a Brad Pitt o a Henry Cavill, bueno, esto te va a decir que sí, pero si no es el caso, no te tomes el riesgo, checa tu actitud, checa tu conducta, checa tus palabras y echa adelante todo un plan para que puedas conseguir un lance o una relación amorosa con una chica que te gusta, esto es Estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez